Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Más de 100.000 personas cruzaron desde Uruguay hacia Argentina durante el fin de semana largo según los datos de la Dirección de Migraciones. El punto más elegido fue el Puente Internacional General Artigas, que une Paysandú con la ciudad argentina de Colón. Se registraron tres homicidios en las últimas horas en Montevideo. Un hombre de 56 años fue asesinado cuando llegaba a su casa del barrio Góez, otro de 54 de varios disparos en el Marconi, mientras que el cuerpo de un hombre que aún no pudo ser identificado fue encontrado en la zona de la playa de Punta Lleguas. Un hombre de 38 años murió este domingo luego de chocar el auto que conducía contra una columna ubicada en la zona de las grutas de Punta Ballena, en la ciudad de Maldonado. El acompañante, un joven de 21 años, salió por sus propios medios del vehículo y resultó ileso. Se jugó la segunda fecha del torneo Clausura y los grandes siguen sin obtener un triunfo. Peñarol empató 2 a 2 ante la luz en el Campeón del Siglo, mientras que Nacional igualó con Cerro Largo en el Ubilla de Melo por 2 a 2. Al menos dos personas murieron y más de 50 resultaron heridas en dos explosiones ocurridas en una planta de gas licuado en Rumania. La mayoría de los heridos son bomberos, que intervinieron en esa planta de gas ubicada al norte de la capital, precisaron fuentes gubernamentales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta edición dominical de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hasta las 23 horas. Les proponemos comenzar ya con el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos en titulares que más de 100.000 personas cruzaron desde Uruguay hacia Argentina durante el fin de semana largo, según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. El punto más elegido fue el puente internacional general Artigas, que une Paysandú con la ciudad argentina de Colón. Un éxodo de orientales atravesó este fin de semana largo los ríos de la Plata y Uruguay para aprovechar la diferencia cambiaria favorable con Argentina. En total, fueron 118.392 personas de todas las nacionalidades las que salieron de Uruguay entre el miércoles 23 y el sábado 26, según los datos de la Dirección de Migraciones. Si se suman todos los puntos de salida para migrar a Argentina, el cálculo muestra que fueron 103.542 las personas que visitaron ese país. El punto más elegido fue el puente internacional general José Gervasio Artigas, que une Paysandú con la ciudad argentina de Colón. En total, salieron por allí más de 29.000 personas. En segundo lugar está el puente general San Martín, que une fraibentos con Gualeguaychú, con 27.000 personas que cruzaron. Luego el puerto de Colonia y en cuarto lugar el puente que une Salto y Concordia. A través del puerto de Montevideo y por buque bus, viajaron 4.487 personas. En la cifra de más de 103.000 personas que viajaron a Argentina, no se toma en cuenta quienes viajaron en avión, dado que las cifras de migraciones no segmentan por destino aéreo. En total, por el aeropuerto de Carrasco salieron 9.820 personas. En los cruces hacia Brasil-Rivera y Río Branco y Chuy, apenas salieron unas 3.500 personas. Y como escuchábamos allí en el informe, el segundo punto de egreso elegido fue el puente general San Martín, que une fraibentos con Gualeguaychú. Por allí salieron 27.536 personas. ¿Muchas demoras? Bastante, una hora y media más o menos. ¿Qué se compra en la Argentina? Uf, de todo. O sea, uno va a disfrutar y a pasar bien, ¿no? Pero, indudablemente, las diferencias son abismales. Este, sí, sí. ¿Muchos días o fue el fin de semana largo este? Fin de semana largo, sí, sí. Viernes, sábado y hoy vija volviendo para mañana seguir en los tacaceres. Volviendo, de fin de semana largo. ¿Destino? Carmelo. ¿En la Argentina? En la Argentina, provincia de Buenos Aires. ¿Qué se compra en la Argentina? No, fuimos a visitar familia. Aprovechar el fin de semana. ¿Aprovechar un poco el cambio? En este caso, no. En esta oportunidad, no. Aprovechar, más que nada, el viaje para la familia. ¿Próximo destino a la Argentina de vuelta? Buenos Aires. ¿A la vuelta? O sea, dentro de poco tiempo. Sí, el fin de semana que viene. Volviendo ahí para Uruguay, para casa. ¿Qué se compra en la Argentina? Y de todo lo que no conseguimos allá en Uruguay. De repente, no sé, hay un insumo para el auto. No podemos tirar mucho pique, porque si no nos van a cortar todo. Pero sí hay mucha diferencia ahí, ¿no? Sí, hay diferencia. Tres a uno, casi. Mucha cosa. ¿Dá como para volver muy pronto? Sí, el tema del laburo. Si no fuera que tenemos que laburar, volveríamos, creo. Más seguido. Y están un poco lejos, también están en Montevideo. Sí, pasando en Montevideo, entre el departamento de Canelones, pasando Pando. ¿Solamente por el fin de semana fueron? Sí, fin de semana largo. Teníamos los dos y aprovechamos ahí. ¿Destino fue? Villa Liza. Muy lindo lugar. Es la segunda vez que concurrimos ahí. Muy lindo. ¿Cuánto tiempo demora? Dos horas y algo. ¿Se aguanta ya llegando, tratando de llegar lo más posible? Sí, ahora sí, ya estamos cerca de las casas. ¿Qué se compra en la Argentina? Mirá, compraron ropa y cosas de farmacia, pero después más nada. ¿Y una recorrida por el super? Por supuesto, no debe ser de otra manera. Es mucha la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Dios quiere, los argentinos piensen bien lo que van a hacer, porque mirá que si no, se les cae el país. ¿Y hay que volver a Argentina a otro viejecito ahora de vuelta, no? ¿Corto el plazo? No, 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 por ahora no. Por ahora ya está. Hay que trabajar. Sí, sí, si no, no es solo pasear. Y bueno, los uruguayos llenaron las calles de Buenos Aires. Vamos a compartir con ustedes algunos de los paseos que realizaron los compatriotas en el vecino país. Fin de semana largo en Uruguay. Se vinieron todos los uruguayos. Están todos, por ejemplo, aquí en la calle Florida. Impresionante, claro, les sale tres veces menos que allá en Uruguay. Están todos acá. ¿Uruguayo? Sí. Son fáciles de identificar, porque ustedes son los que tienen el mate. El termo y el mate es uruguayo. Acá, a toda hora. Acá, a toda hora. No tenemos ahora para ninguno. ¿Cuándo llegaron? Anoche. 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 Segundo día que venimos, en menos de un mes. ¿Y lo que pasa es que la economía no llama? Sí, tal cual. Háganme comparaciones, digamos. ¿Cuánto más barato acá les sale comprar cosas que allá? Y bueno, entonces, acá, cambias dolares y puedes ir a cambiar. Allá no, a mí no tiene diferencia. Sí, después el tema de combustible, por ejemplo, llenar el tanque con dos mil pesos, básicamente. ¿Te dan ganas de llevarte bidones? Llevarme bidones y andar. Y andar, y andar. Y no me pasa en el vuelo acá. ¿Te pasa de encontrarte con gente conocida? Pasó, me pasó. No, no pasó, me pasó. ¿Quedó alguien allá? O hubo un periódico. ¿Quedó alguien allá? Y por lo visto de admiraciones, no quedó nadie. No quedó nadie. Muy poquicosa. Estos días son fiestas allí en Uruguay. Fiestas, sí. En la semana de largo. No hay nadie. ¿Se vinieron todos para acá? Estamos todos acá. ¿Se vinieron todos los uruguayos para acá? Bueno, buque bus de Colonia Express, abarrotadísimo. Todo. Qué momento maravilloso para los uruguayos, porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ya me fui a Guadiloche y ahora me vine para acá. Económicamente vale la pena. Dame parámetros de cuánto te sale algo allá comparado con lo que te sale acá. Mirá, yo recién estoy mirando, pero en tema de supermercados, tres veces menos acá que allá. Tres veces menos fácil. ¿Remedios? ¿Remedios? Olvídate. Recién fuimos a comprar para la gripe y lo que compramos, dos cajas acá, allá no compras ninguna. Desayunamos y desayunamos ocho personas, mil pesos gastamos, completo, desayuno completo. Allá un desayuno te sale entre 8, 80 y 900 pesos. Un desayuno para uno. Es completamente baratísimo. ¿Y cómo los estamos tratando nosotros? Divino. Por ahora, yo hasta ahora nunca tuve problemas. Nunca. La verdad, siempre fue espectacular. Y ahora vamos a compartir con ustedes lo que fue el retorno de las últimas horas en el peaje de Pando. La vocera de Caminera, Vanessa Brioso, indicó que el pico máximo fue entre las 18 y las 19 horas. Tenemos un retorno fluido. Si bien está cargada la ruta, está fluido. Hasta el momento no se han registrado grandes congestionamientos. Más allá de que, bueno, se congestiona un poco a la altura del kilómetro 51 por la obra allí existente del intercambiador de Parque del Plata. Pero luego, bueno, ya se retoma y queda más fluido el tránsito. En el día de hoy ha sido constante el retorno. Han adaptado, bueno, estamos contentos porque los usuarios adaptan la recomendación de no volver todos a la misma hora y evitar la hora pico. Y así se ha dado en el día de hoy. Se ha registrado ya desde horas tempranas de la tarde un conteo continuo entre 2.100 y 2.200 vehículos que se mantienen incluso hasta el momento. Estamos con un conteo entre las 18 y las 19 horas de 2.200 vehículos por hora. Pero esta cifra ya se venía registrando desde temprano. Eso favorece a que no se congestione todos los vehículos al mismo tiempo. Y, bueno, sea mucho más fluido este retorno que hasta el momento viene dándose sin ningún incidente. ¿Se espera un pico más alto de autos en las siguientes horas? No, en realidad el pico viene siendo este ahora, entre las 17 y las 18, 18 y 19, que se han mantenido en 2.200. Prevemos que el pico máximo va a ser este en el día de hoy. ¿Cuál es el balance, Vanessa, en cuanto a siniestro de tránsito durante este fin de semana largo? ¿Hubo alguno en rutas nacionales? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hubo una movilidad sumamente elevada en rutas nacionales. Ya desde el día jueves se dejaba ver el intenso tránsito, tanto hacia el este del país como, bien lo sabemos todos, hacia los puentes internacionales, que comenzó el día jueves por la tarde, pero se repitió durante todo el viernes, que llegamos a tener largas filas de más de 8 kilómetros en puentes internacionales. Y aquí en Ruta Intervalniaria, bueno, también el viernes, pasado el mediodía, se registró un siniestro de tránsito fatal. Esto congestionó sumamente el tránsito hacia el este del país. Se tuvo que canalizar tránsito incluso a contramano para poder, bueno, sacar un poco este embotellamiento que se dio por el siniestro de tránsito. Pero ya por la tarde mermó el tránsito y el día sábado se registró muy poco movimiento. Y ya hoy en el día domingo sí volvimos a tener un movimiento intenso, ahora de retorno hacia la capital, pero por suerte sin lamentar ningún siniestro de importancia. ¿Y cómo viene por el otro lado, Vanessa? Acá estamos en el peaje de Pando. ¿Cómo vienen los accesos? Bueno, accesos tiene la particularidad que tenemos más vías de circulación. Y bueno, que vienen por diferentes rutas. Muchos vienen por la 3, muchos vienen por la 1. Así que convergen varias rutas y eso hace mucho más fluido el tránsito que también viene dándose sin problema al momento. Y en el marco del aviso especial del INUMED por el descenso de las temperaturas, el Ministerio de Desarrollo Social instrumentó un operativo especial para dar resguardo a las personas que se encuentran en situación de calle. Según detalló la cartera, recibió 255 solicitudes de refugio y 39 personas fueron trasladadas por unidades del Ministerio del Interior a los centros de resguardo. A partir de la madrugada del viernes 25 y hasta el lunes 28 de agosto, se espera un descenso marcado en las temperaturas y se prevén la ocurrencia de heladas. Eso advirtió INUMED. Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y ACE reforzaron el trabajo para dar asistencia a las personas que lo requieran. Se dio respuesta al 100% y quedaron cupos disponibles que para nosotros es muy importante porque cuando se nos da una advertencia de estas características, tener la capacidad de dar ese resguardo ante el frío en personas en situación de calle es fundamental. Con INUMED también trabajamos mucho en lo que tiene que ver con adelantarnos a situaciones de lluvias porque muchas veces pueden provocar inundaciones como lamentablemente ha ocurrido y tener información nos permite pararnos en un nivel de respuesta de mayor eficiencia. Cambiamos de tema, avanzamos en informaciones de la crónica policial. Como ya les habíamos mencionado, se registraron tres homicidios en las últimas horas aquí en Montevideo. Un hombre de 56 años fue asesinado cuando llegaba a su casa del barrio Góez, aquí en la capital. El cuerpo estaba próximo al patio delantero de su vivienda, cerca de su camioneta que quedó en el lugar. La víctima que vivía sola llegaba a su casa cuando fue atacado a tiros. José Florindo tenía 56 años y este sábado a las 8 de la noche fue asesinado en la puerta de su casa en defensa de Guadalupe, en el barrio Góez, en lo que la policía presume fue un intento de rapiña. De acuerdo a lo que pudieron ver los investigadores, en base a las cámaras de seguridad de la zona, el hombre había regresado a su casa minutos antes tras pasar un rato en un bar cercano. Cuando colocaba el vehículo en la cochera que tenía frente a su casa fue abordado por uno o dos delincuentes que lo amenazaron. El hombre tenía un arma de fuego y 50 mil pesos en su poder. La policía cree que cuando él o los asaltantes vieron el arma de fuego dentro de la camioneta de la víctima, le efectuaron dos disparos, uno impactó en la pierna y el otro en el hombro. Los asesinos huyeron del lugar sin llevarse nada, por lo que la policía encontró el dinero y el arma de la víctima desparramados en el asiento del acompañante de su camioneta. Cámaras de los alrededores permiten ver que él o los asesinos bajaron de un auto a media cuadra del lugar del crimen y en el mismo vehículo huyeron de la zona. La víctima trabajaba como visitador médico para un laboratorio. Por su tarea, de lunes a viernes recorría el interior y los fines de semana se reunía con amigos en un bar cercano ubicado sobre la calle Coquimbo. Ahí había estado minutos antes de regresar a su casa y sufrir el ataque mortal. Y un hombre de 54 años fue asesinado de varios disparos este domingo en el barrio Marconi de Montevideo. Algunas viviendas de la zona también fueron atravesadas por las balas pero no se registraron otras personas heridas. El crimen ocurrió a las 3 de la tarde de este domingo en Artagavetia y Chiflet en el barrio Marconi. Desconocidos persiguieron a un joven de 27 años mientras le efectuaban varios disparos hasta que intentó refugiarse en su casa y ahí mismo lo mataron. El joven tenía antecedentes penales y la policía investiga si el crimen está vinculado a la lucha por el control de la venta de droga en la zona. En los últimos días Marconi ha sido escenario de tiroteo frecuente como consecuencia de esa disputa. En el lugar la policía levantó cerca de 40 casquillos de bala. Algunas de las vainas estaban sobre la calle Artagavetia y sugieren que a la víctima la persiguieron por varios metros mientras le efectuaban disparos con armas automáticas. El joven llegó a refugiarse en su casa donde finalmente fue asesinado. Algunas de las balas empleadas por los atacantes impactaron en las paredes prefabricadas de las viviendas del plan Juntos. En al menos una de ellas una bala atravesó la pared aunque sin ir a nadie en su interior. La policía investiga con dificultad ya que pese a que a esa hora había varias personas en la zona estas evitan dar su testimonio por miedo a represalias. Y un hombre que aún no fue identificado fue asesinado y su cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en la zona de ingreso a la playa de Punta Yeguas al oeste de Montevideo. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en el rostro y tenía el cuerpo del cuello hacia abajo quemado. Sobre las 9 y media de la mañana de este domingo un hombre circulaba en bicicleta por Burdeos y camino a Antártida, Uruguaya cuando vio al costado de la calle a un hombre sin vida y parcialmente calcinado. El testigo huyó rápidamente del lugar y minutos después dio aviso a la policía quienes al llegar a la zona confirmaron lo denunciado. La víctima era un hombre presuntamente mayor de edad, presentaba una herida de arma de fuego en el rostro y tenía partes del cuerpo quemadas. Debido a esto no pudo ser identificado. El lugar no cuenta con cámaras de videovigilancia ni de privados ni del Ministerio del Interior lo que dificulta el trabajo de los investigadores. En febrero a 100 metros del lugar donde hallaron el cuerpo este domingo también mataron a un hombre de 25 años al que igualmente intentaron calcinar. En el caso trabajan investigadores de zona presional 4. Un hombre de 38 años murió en la mañana de este domingo luego de chocar el auto que conducía contra una columna ubicada en la zona de las grutas de Punta Ballena sobre la ruta interbalnearia en la ciudad de Maldonado. La acompañante, un joven de 21 años salió por sus propios medios del vehículo y resultó ileso. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo sobre ruta interbalnearia frente al acceso a las grutas de Punta Ballena. Cuando la policía llegó al lugar el auto marca Audi matriculado en Colonia se encontraba a un costado de la ruta aplastado por una columna. Según informó Jefatura de Policía de Maldonado el auto circulaba hacia el oeste cuando el conductor perdió el control. Cuando la columna cayó sobre el vehículo el conductor de 38 años y su acompañante de 21 quedaron atrapados por lo que debió intervenir personal de bomberos. Una emergencia móvil que acudió al lugar del siniestro constató luego el fallecimiento del conductor. El acompañante en tanto salió ileso y pudo ser rescatado del vehículo. Se trabaja para determinar las causas detrás de este accidente fatal. Y un hombre denunciado por secuestro fue condenado en las últimas horas por la Fiscalía de Libertad. El hecho ocurrió el pasado viernes en la ciudad de San José donde el agresor le exigió el rescate a la madre de la víctima por 7.500 pesos. El caso ocurrió este viernes en horas del mediodía cuando una mujer de 77 años denunció ante la policía que un hombre se había comunicado por WhatsApp diciendo que tenía retenido a su hijo otro hombre de 41 años y le exigía 7.500 pesos para liberarlo. Un mensaje de similares descaracterísticas llegó a la pareja del hombre activando de esta manera la policía un importante despliegue en toda la zona de Ciudad del Plata en el departamento de San José. Tras al menos dos horas de recorrida por toda la zona la policía logró detener al secuestrador y liberar a la víctima quien se constató que no tenía heridas en el cuerpo. Ambos fueron localizados en la esquina de Ruta 1 y Luis Puig. La víctima fue llevada a un centro de salud donde fue evaluado por personal médico y se constató por su parte el presunto secuestrador un joven de 24 años fue derivado a la Fiscalía de Libertad donde se espera declare en las próximas horas. Avanzamos en otros temas la investigación por denuncias de explotación sexual contra el senador nacionalista Gustavo Penadez ingresará esta semana en una etapa clave. Luego de las declaraciones anticipadas de ocho víctimas y un testigo la Fiscalía aguarda ahora las pericias de los teléfonos celulares incautados a Penadez y el ex profesor del Liceo Militar Sebastián Mauvecín. Luego de las declaraciones anticipadas de ocho denunciantes y un testigo Fiscalía aguarda ahora las pericias a los teléfonos celulares incautados a Penadez y al ex profesor del Liceo Militar Sebastián Mauvecín. Una vez estén los resultados la fiscal de delitos sexuales de sexto turno Alicia Guione prevé presentar la solicitud de formalización contra ambos imputados según informó este domingo el diario El País. Fiscalía entiende que hay pruebas suficientes tanto testimoniales como filmaciones y fotografías para solicitar la imputación de Penadez y Mauvecín por el delito de promesa de retribución o retribución a menores para que ejecuten actos eróticos. Entre el miércoles 16 y el pasado viernes 25 declararon los denunciantes señalando que eran adolescentes cuando mantuvieron contactos con Penadez. El senador por su parte insistió en que no hay pruebas en su contra y dijo estar tranquilo de conciencia. En otros temas el presidente del INAHU Pablo Abdala habló sobre el caso de Valentina Cancela la adolescente asesinada en manos de su novio y dijo que este caso nos debe hacer reflexionar. Consultado por la muerte de Valentina Cancela la adolescente de 17 años que fue asesinada por su exnovio en Punta del Este el presidente del INAHU explicó que estos casos nos tienen que hacer reflexionar como sociedad para que no ocurran y que se pueda actuar a tiempo. En referencia a la demanda que le realizará la familia al Estado Abdala dijo que si el Estado se equivocó existen las garantías necesarias para que se haga cargo. Lo que creo que sí tenemos que reflexionar entre todos es la necesidad de prevenir de hacernos cargo de estar alertas a estas situaciones cuando las mismas pueden acontecer. Si hubo errores en el caso concreto bueno se anuncia que el Estado será demandado y el país vive en democracia y nuestra República da todas las garantías para la mayor transparencia y para que el Estado se haga cargo si en algo no cumplió. Pero creo que independientemente de eso todos tenemos que asumir que no alcanza con rajarnos las vestiduras cuando un drama de estos acontece y después olvidarnos. No podemos dar vuelta a la página. Si algo tiene que quedar de esta tragedia que vivimos con relación a Valentina es la necesidad de instalar el tema en la agenda de los uruguayos no solo de las autoridades por supuesto de cada uno de los uruguayos que como yo decía recién tenemos que contribuir a denunciar y tenemos que contribuir al trabajo de las autoridades y del sistema para que estas cosas no sucedan o para que en todo caso podamos actuar a tiempo. Avanzamos en otras informaciones el secretario de la presidencia Álvaro Delgado encabezó la inauguración de las obras viales en el camino que conectan las localidades de Piñera, Merinos y Morató en el departamento de País Andú. El proyecto que beneficia a unos 6.300 pobladores de la zona consta de pavimentación en Sánchez de la Calzada adecuación de pluviales y señalización. Las obras inauguradas este sábado eran un reclamo de los pobladores de las localidades de Piñera, Merinos y Morató en País Andú desde hace décadas aseguró el secretario de presidencia Álvaro Delgado quien destacó que este gobierno se ha propuesto atender esas necesidades en su afán de descentralización. La descentralización no solo es un tema de lo cual nosotros nos sentimos parte de nuestro programa de gobierno y lo estamos cumpliendo sino que además la descentralización se hace con recursos y en este sentido el gobierno nacional ha incrementado los recursos en los programas de OPP para tanto el Fondo de Desarrollo del Interior como el Plan de Caminaría Rural como el Plan de Incentivo a la Gestión Municipal. Esta obra se enmarca en uno de los programas de OPP donde hay aporte del gobierno nacional y aporte del gobierno departamental pero es una de las obras esta es una obra que hace más de 20 años hace años que la están pidiendo los pobladores de estas localidades. Entre las obras realizadas estuvo la pavimentación del camino que une las localidades de Piñera, Merinos y Morató unos 39 kilómetros la construcción de alcantarillas entradas domiciliarias y cabezales de hormigón armado también la señalización vertical y horizontal que formó parte de los trabajos realizados. La obra tuvo un costo de 187 millones de pesos de los cuales 130 fueron aportados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el resto por el gobierno de Paysandú. En otros temas el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira se refirió al proyecto Neptuno y sostuvo que el gobierno tomó decisiones de espalda a la ciencia. Además el representante de la fuerza política aseguró que no encontraron a ningún científico que les dijera que el proyecto va a funcionar. El presidente del Frente Amplio acusó al gobierno de tomar decisiones clave de espaldas a la ciencia y que eso se ve reflejado en una pérdida de confianza aunque no en el presidente. La consulta se refería en concreto a la obra del proyecto Neptuno que busca incorporar una nueva fuente de agua potable. Nosotros decimos que una obra que debería salir 600 millones va a salir 900 y eso es mala gestión. Es decir hay poco apego como nos decían ellos a nosotros pero confirmado absolutamente confirmado. Los segundos que no encontramos hasta ahora ningún científico que nos digan que esa es la obra que va a garantizar el agua. Ninguno. Todos los que hemos convocado a conversar al Frente Amplio nos dicen que esta no puede ser la apuesta que la apuesta tiene que ser casupada y en todo caso luego ver alternativas superiores a esta. Bueno si el gobierno encontró tendría que mostrar a los científicos que le dicen que esta es la mejor herramienta para acceder a mejorar el caudal de agua en zona metropolitana. Respecto a que la definición recayera en la OPP agregó que una decisión de este volumen de este costo la tome OPP que no es quien tiene el conocimiento parece absurdo pero bueno como dije por algo la gente le está perdiendo confianza al gobierno no al presidente al gobierno porque a la hora de gobernar gobiernan sin mirar a la ciencia esta es la segunda vez que le dan la espalda a la ciencia y es un riesgo darle la espalda a la ciencia muy grande. Volvemos a hablar del fin de semana largo se registró una ocupación de más del 70% en el departamento de Rocha los operadores turísticos trabajan de cara a la temporada de verano Los lugares más elegidos en el departamento de Rocha durante el fin de semana largo fueron Punta del Diablo y el balneario La Paloma la ocupación hotelera estuvo entre el 70 al 75% La verdad que fue un fin de semana aceptable para la fecha que estamos Una de las ideas que tenemos nosotros como corporación de turismo junto con la dirección de turismo y el ministerio es apuntar también al turismo acá del sur del Brasil que siempre nos está acompañando e intensificar las jornadas ahora tenemos a mediados de noviembre tenemos la feria en Canele Gramado que es donde vamos a apuntar todas las baterías sin descuidar la Argentina para no volvamos a hacer la trampa al solitario porque no nos podemos olvidar que la costa argentina es totalmente distinta a lo que es Argentina ahora la costa argentina siempre es cara y nosotros tenemos que aprovechar eso con la hotelería brindando los servicios que normalmente brindamos y con las playas que nosotros tenemos que ellos por suerte no las tienen tenemos que sacarle jugo a eso para la temporada también hay un trabajo muy interesante que se ha hecho de parte de la dirección de turismo del ministerio y de la corporación rochense con el tema de lo que es la gastronomía de Rocha con el programa sabores de Rocha que ha posicionado la gastronomía no solo de la paloma sino de todo Rocha en un sitial de privilegio a nivel del Uruguay y por suerte los restaurantes están abiertos y apoyan y están que es fundamental cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 36.40 la compra 39 la venta euro 38.40 43.36 real 7.870 peso argentino 003.025 unidad indexada 578.33 unidad reajustable 1597.62 les proponemos una primera pausa en la información al regreso viene nuestra compañera Belén Espiñeira para brindarnos todos los detalles de lo que fue la segunda fecha del torneo clausura también tendremos información del panorama internacional y más noticias locales volvemos enseguida cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta Vinos Traversa el vino de nuestro tiempo una inesperada muerte en un crucero un lujoso tren y un asesino entre los pasajeros El País presenta Colección Agatha Christie la mejor literatura de crimen y misterio en una edición de lujo y con portadas exclusivas este martes y cada 15 días a solo 390 pesos pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2 900 4141 o a tu canillita Socios Club El País 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega pagalo hasta en 6 cuotas con tu tarjeta de crédito preferida la vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo cuando la iba a abrazar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así esta era yo los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida si es mi ahora si soy yo me quiero me gusta el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp vende tus joyas al mejor precio seguinos en instagram en la fontaine uruguay cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas que alcanzan cuando todo comenzó compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en uruguay el vino es paisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en uruguay el vino es aquí en uruguay el vino es paisán un buen amigo en tu mesa muy buenas noches para todos sean ustedes muy bienvenidos a este bloque deportivo nos vamos con la segunda fecha del torneo clausura y los grandes siguen sin conseguir los tres puntos Peñarol empató dos a dos en la jornada de hoy junto ante la luz en el campeón del siglo Aníbal Hernández y Rodrigo Boviera anotaron para la luz mientras que Matías Areso convirtió los dos goles de la urinero con este resultado la luz se posicionó tercero en la tabla con cuatro puntos estadio campeón del siglo a la cancha Peñarol a la cancha la luz el equipo merengue allí con un puñadito de hinchas presentes en el estadio de la urinero para llegar o intentar al menos a la segunda victoria la luz venía de ganar en el debut ante Montevideo Wander Peñarol como siempre con muchas mascotas con público en las tribunas y buscando por primera vez ganar en este torneo clausura después del empate del otro día ante Cerro Burgos el árbitro tuvo incidencia porque va a justamente revisión del bar mediante pitar penal en esta salida de Diamores contra Porcile en tiempo real Burgos no percibe era difícil de percibir indudablemente en tiempo real el contacto bar mediante llega ese momento Diamores intenta evitar el contacto pero no consigue evitarlo el contacto se da a esa velocidad y en carrera eso basta para desestabilizar la decisión de Burgos después del bar y allí está el gol de Aníbal Hernández de penal colocando el 1 a 0 para la luz fuerte arriba y al medio y 1 a 0 estaba el equipo visitante en el estadio de Peñarol Peñarol va a llegar a la igualdad Aguirre Garay Ángel González buen desborde tuvo buenos minutos el argentino hoy el pase es de Cristóforo y el gol es de Matías Arezzo en una versión la de hoy la de esta tarde parecida a la de febrero marzo del 2023 cuando Arezzo hacía de a dos goles por partido en el arranque del torneo apertura e incluso en aquel partido con River por Copa Sudamericana Arezzo ponía el 1 a 1 allí la celebración del delantero de Peñarol y cuando Peñarol parecía volcar el partido a su favor llega este error grosero en la salida de Amores sale lejos y se queda sin nada le cabecea anticipándolo Rodrigo Viera y de esa manera la luz volvía a recuperar la ventaja en ese momento de manera inesperada en el partido quien aparece y quien rescata a Peñarol otra vez Arezzo centro del Pato Sánchez el tiro el tiro libre la ejecución de Sánchez que entró para jugar el segundo tiempo el anticipo de Arezzo al primer palo de Correa y de esta manera el empate que fue resultado final se jugaron 99 minutos en total bueno o por lo menos de tiempo corrido y el partido terminó 2 a 2 Darío Rodríguez habló tras su segundo empate en el clausura y mencionó que su equipo supo salir adelante a su vez el director técnico de la luz Marcelo Russo valoró el esfuerzo de sus jugadores más allá de de las circunstancias del juego que se dieron hoy de ir dos veces en desventaja el equipo supo supo salir adelante en el segundo tiempo creo que si es por por merecimiento que en esto del fútbol no no corre pero creo que este si si tenía que haber un ganador hubiéramos sido nosotros lógicamente los los jugadores han ido llegando y y se van adaptando a a lo que pedimos nosotros y a lo que es Peñarón en general lo primero que valoro es el esfuerzo de los jugadores y de todo el plantel porque somos un grupo de 30 jugadores más el equipo de trabajo que trabajamos todos los días y nos entregamos al máximo al 100 para sacar esto adelante para cumplir el objetivo de quedarnos en primera división y bueno hoy se notó que el esfuerzo conseguimos el punto ese que me estás diciendo y continuamos y continuamos con el tricolor que también sigue sin sumar los tres puntos Nacional igualó con Cerro Largo en el Uvilla de Melo por 2 a 2 y perdió su lugar en la tabla anual Giannoli y Silveira anotaron los goles para Cerro Largo mientras que el Colo Ramírez y Dizabala lo hicieron para el tricolor El Melo Estadio Uvilla Cerro Largo Nacional la paridad de los últimos años entre los dos ya a esta altura es llamativa la mayoría de las veces en las que se enfrentan terminan empatados y esto no fue la excepción Giannoli Martín Giannoli mide 1 metro 97 ganó en el primer palo la puso contra el segundo de Salvador Hichazo 1 a 0 Cerro Largo Nacional va a encontrar el empate centro de Baez y gol de Juan Ignacio Ramírez el goleador del campeonato uruguayo define de cabeza anticipándolo a Giannoli y poniendo el 1 a 1 todo en la primera parte en el complemento del final fue el Ectrizante al minuto 40 otra vez la combinación Polenta-Báez que termina con asistencia del argentino y en este caso gol de Diego Zavala iban 40 minutos de segundo tiempo y parecía que se lo llevaba Nacional vean que bien Baez aguanta la embestida de Furtado y después un Tomay Acelo para Zavala que ponía 2 a 1 a Nacional vean Peina Montiel está habilitado Hugo Silveira al minuto 91 el empate de Cerro Largo al principio el asistente que levanta la bandera pero revisión del VAR mediante habilitado Silveira puso el empate final Cerro Largo 2 Nacional 2 en el estadio arquitecto Antonio Villa de la ciudad de Melo con arritraje de Esteban Los entrenadores de este partido también hicieron declaraciones Álvaro Gutiérrez demostró tristeza por el resultado y afirmó que tienen que mejorar para las próximas fechas el director técnico de Cerro Largo Ignacio Ortoñez también habló y se mostró conforme con el desarrollo del juego Tristeza porque hoy dejamos dos puntos ya que creo que el equipo tuvo la valentía de dar vuelta el resultado y bueno después por una fatalidad lamentablemente no nos podemos llevar los dos puntos los tres puntos creo que tuvimos varias jugadas profundas con llegada hasta el fondo y terminamos culminando mal o a veces por culminaciones nuestras u otras veces por mérito también del rival que nos tapaba pero bueno la verdad que tristeza igual creo que tenemos que mejorar el punto es importante sumar era importante sigue siendo importante para nosotros más como se dio el partido que lo pudimos conseguir al final quizá por ahí creo que pudimos haber merecido algo más en el trámite de juego pero más allá del resultado nosotros quedamos conformes con el desarrollo del juego que hizo el equipo lo que mostró dentro de la cancha por momentos creo que superamos al rival que intentamos plasmar el juego que queremos por momentos obviamente Nacional también tiene grandes jugadores y dominó el partido pero también nosotros ahí en la fase defensiva nos hicimos fuertes y bueno creo que fue sobre todo me parece que habiéndolo visto fue un lindo partido el que salió y eso también está bueno y ahora sí nos vamos con el resumen del resto de los partidos de esta segunda fecha del torneo clausura la recorrida empieza en el campeón del siglo con el empate 1 a 1 de Phoenix y Montevideo City Torque aquí está el gol de Maximiliano Juan Beltz a los 13 del primer tiempo anotaba el segundo Juan Beltz en su cuenta personal este campeonato clausura y aquí el empate de Thiago Palacios otro que también había marcado en el debut y que puso los 50 del segundo tiempo el 1 a 1 defensor Sporting crece en la tabla anual le ganó 3 a 0 Montevideo Wanders Álvaro Navarro a los 8 del primer tiempo el 1 a 0 Joaquín Valiente a los 37 del segundo tiempo aparece en el segundo palo define cruzado de Zurda ponía el 2 a 0 para el equipo Violeta el tercero Hernán Figueredo Tofi Figueredo volvió al gol el equipo Violeta ganó 3 a 0 y así redondeó complicidad de Mauro Silveira a los 45 el segundo tiempo el segundo tiempo 3 a 0 defensor ganó River 1 a 0 en el Prande gol de Gonzalo Viera a los 13 del complemento River 1 Plaza Colonia 0 ganó Liverpool 1 a 0 a Danubio en Belvedere Liverpool que también crece en la tabla el gol de Alan Medina cuando terminaba el primer tiempo minuto 46 Liverpool 1 Danubio 0 aquí está el triunfo de Boston River Jan Ayala al minuto en el Trócoli pasaba a ganar Boston River 1 a 0 a los 15 el empate de Cerro Matías Avero poniendo la igualdad de esa manera una pelota cerradita sobre el primer palo el 1 a 1 pero Juan Manuel Gutiérrez a los 18 vean aprovecha presiona y define Juan Manuel Gutiérrez les digo Boston River 2 cerro 1 empate empate 1 a 1 entre Deportivo Maldonado y Racing en el Parque Osvaldo Roberto el que corre desde atrás es Tomás Fernández el argentino ponía el 1 a 0 a los 10 minutos de partido a los 16 del segundo tiempo Octavio Rivero habilitado captura el rebote y pone Racing 1 Deportivo 1 dejamos el fútbol local y nos vamos para Brasil en donde Gremio le ganó 3 a 0 al Cruzeiro por la fecha número 21 del Brasilerón con dos goles de Uruguayos Luis Suárez volvió a convertir para Gremio y realizó la asistencia del segundo gol que convirtió el Uruguayo